convirtiendo en realidad lo que tanto había soñado la fragancia de un jardín, de sus cálidos colores de sus besos los sabores más puros, más exquisitos y así, abrazado despacito, dormitar sobre su pecho rescatando de ese lecho la sabia luz de su alma que me alumbra, que me calma es amante, es mujer, es madre por nacimiento es la brisa, es el viento, es turbulencia y remanso por eso es que no me canso de bendecirme su figura y aunque sigo en mi locura y en esa forma tan mía voy andando porque un día pueda darle mucho más una casa donde la paz convive en un mismo techo donde habite por derecho la alegría de vivir y donde pueda sentir todo el calor de su pecho y así pasaré la vida amparado en sus consejos, sus caricias y sus besos si así de llegar a viejo, si así de llegar a viejo mi vida será mi suerte y cuando me alcance la muerte me habrá de encontrar contigo y tan feliz ha sido que no me importará la muerte gracias 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 gracias